Bueno a todo el mundo, mi nombre es MouWale y hoy os traigo un live en Carlos24 duelo por equipos en emboscada Es partida empezada Vale, no vamos perdiendo por 60 bajas Eso ya es raro Vale, tienen que venir por aquí los enemigos Vale, me da miedo Vale, muerto Me va la conexión pues Lo típico, el host y su amigo van a tope Y el resto van como Si hubiera nacido ayer Vale, por aquí tiene que haber gente campeando Si, mi compañero Por esta parte del mapa no hay nadie Vamos a ver, ¿dónde están los rivales? Vale, vamos a buscar Vamos a jugar al ratón y al gato Si os parece, ¿vale? Yo soy el gato Que tiene que pillar a los ratones y a los camperos Porque vamos, aquí no hay nadie Yo busco y busco y todos están campeando Que mal Vamos a lanzar el pack Vale, ¿cuántos son? Vale, ese me ha pillado de hoy por visto Pero me ha llevado uno con la granada ¡Muérete! 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 Buena asistencia Vale, ya no hay nadie ¡Uh! Están todos por ahí Vamos a No me caen granadas Vale, vienen por ahí Vale, un va en el aire Bueno, al final pierdo el buff por no lanzarlo Vamos a lanzarlo ahí Me voy a esconder porque lo más probable es que me caiga encima A ver Nada, no hay manera ¿Por qué me cambio por la M9? ¿Por qué cojo la M9? Al final me tengo helicóptero y todo Es que al final me va a salir esto una buena partida ¡Morís, bitches! Nada Bueno, esto no lo voy a ni ajustar Mejor me voy porque Para hacer el ridículo no Me voy Vale, es que están todos ahí Y no tengo balas A ver La M9 Uh, racha de 10 A ver G3 Y M9 Vale, mi licóptero se está hinchando Eso sí que es raro No me acordaba que la G3 era acción automática Vale Vale Ojo Ahí hay otro Gracias de 20 Me piro Pues realmente se me da genial este mapa A lo tonto a lo tonto se me da genial el mapa Vale, un M40 No lo voy a coger Vale, hechos ¿Le da otro? Imposible A ver A ver que han dos bajado Vamos a hacerla ya ¿Cuánto voy? 26-2 A dos barras Oh la 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 Ah no, me han robado Bueno pues chavales 26-2 Partida empezada Bueno por poco pero 26-2 Mala conexión Esto sí Vale ¿Te vas a callar? ¿Virí? No puedo silenciarlo Es que me da un coraje No puedo silenciarlo Que te calles Bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Como siempre un placer Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós